Hola Capricornio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de febrero del año 2024 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero recordarte, como siempre, que esto es una lectura general, así que si alguno de los mensajes no encaja con tu situación o no resuena para ti, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes, porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres reservar una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Muy bien Capricornio, antes de empezar con esta lectura quiero recordarte que la estoy haciendo en dos partes. Esta primera parte está dedicada para aquellos de ustedes que tengan a alguien en sus pensamientos en estos momentos, independientemente de qué sea lo que está pasando entre ustedes dos ahora mismo, pero lo importante es que estés pensando en una persona en concreto. Y vamos a explorar qué es lo que va a pasar entre ustedes dos en este mes de febrero. Y para las personas que están solteras o solteros, no tienen a nadie en mente en estos momentos, también hay una segunda parte que es para ver un poco lo que te depara el amor para este mes de febrero si no tienes a nadie en tu mente en estos momentos. Y ya te dejé en la sección de comentarios los enlaces directos para que puedas saltar a la parte de la lectura que prefieras ver. Como siempre te recuerdo que si hay algún mensaje que no encaja con tu situación o no resuena para ti, déjalo pasar porque eso es un indicativo de que esos mensajes son para otras personas y no para ti. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con las personas que tienen a alguien en su mente en estos momentos. Capricornio, tenemos por aquí como energía del mes tenemos la carta de como de renunciar al control. Y de hecho la carta dice, sé que puedo renunciar a mi necesidad de controlar las cosas. Entonces Capricornio, siento que algunos de ustedes quizás no están en contacto con esta persona en estos momentos, la persona en la que están pensando. Puede haber algún tipo de distancia entre ustedes dos, ya sea distancia emocional o distancia física con la energía del 6 de espadas. Y yo siento que es una persona que, a ver, como me lo están mostrando los guías, es que esta persona siente que tú eres muy importante para él o para ella. Siento como energía de pasado para la gran mayoría de las personas que veo en esta tirada, quizás. A ver, ¿cómo lo digo? Si estás en una relación armoniosa y feliz con la persona en la que estás pensando, Capricornio, yo te diría que dejes pasar este mensaje porque este mensaje es muy específico y no creo que conecte con todos y cada uno de ustedes. Los guías me están hablando de una conexión entre dos personas en la que las dos personas se quisieron mucho. Hay mucha felicidad y lindos momentos juntos y esta persona sigue siendo muy importante para él o para ella. Pero siento que es posible que ustedes dos estén separados en estos momentos o incluso puede ser una persona de tu pasado. No necesariamente que estén pasando por un mal momento ahora mismo, sino que de repente es una relación de tu pasado que ya se terminó. Y esta persona sigue siendo muy importante para esta persona con la energía de las de Pentáculos. Pero en cuanto a qué va a pasar entre estas dos en el mes de febrero, los guías no me muestran mucho movimiento, Capricornio. Me muestran más bien como que esta persona no sabe realmente... Esta persona ha estado pensando en si contactarte o no contactarte, Capricornio, pero no es una decisión tomada en estos momentos. Y en estos momentos, o al menos en el mes de febrero, la balanza se inclina más hacia seguir sin contacto. No sé si de repente tuvieron algún tipo de problema entre ustedes dos, algún tipo de discusión, diferencia, incompatibilidad o algo y cada quien decidió elegir caminos diferentes y separarse y de repente seguir con sus vidas de formas distintas. Ya sea como una amistad o ya sea como simplemente vamos a escoger rumbos diferentes en nuestras vidas en estos momentos porque de repente no podemos hacer que la conexión funcione entre nosotros dos. Y esta persona, como dije, la balanza se inclina más hacia el lado de quizás no forzar una conversación para la que no se siente lista o listo para tener o tampoco querer molestarte si de repente tú le pediste en algún momento a esta persona que no te molestara. O sea, incluso si no le pediste en ningún momento que a esta persona que no te molestara o nunca le dijiste a esta persona que fuera una molestia, puede ser que esta persona pueda estar pensando que no quiere de repente escribirte y que te lo tomes mal o que te caiga mal, ese tipo de cosas. O sea, como que no te quiere molestar, literalmente es lo que me está llegando. Pero con la energía del 5 de copas que está en el fondo del mazo, siento que los guías te quieren decir que esta persona te echa mucho de menos y que piensa en ti. ¿Ok? Incluso si no está hablando contigo, incluso si no se están viendo, incluso si hay una distancia entre ustedes dos, siento que tus guías quieren decirte que esta persona te extraña mucho, te echa de menos, piensa mucho en ti y sigue siendo muy importante para él o para ella. Si hay una oportunidad para que ustedes dos regresen y arreglen las cosas, Capricornio no me está saliendo en las cartas en estos momentos. Así que creo que quizás los guías quieren que deje como esta posibilidad, sabes, como abierta, con la energía de renunciar al control. Siento que esta persona tampoco quiere forzar nada, ni un cierre definitivo, ni quiere forzar una relación que los dos no están listos quizás en estos momentos para asumir la responsabilidad de tenerla. Y siento que tus guías lo que te quieren trasladar es, en febrero, de nuevo, no vas a ver mucha actividad con esta conexión o con esta persona, pero eso no necesariamente quiere decir que nunca más vas a tener contacto con esta persona. Solo el tiempo lo dirá. Cada uno de ustedes tiene una situación diferente, cada uno de ustedes quizás perde el contacto por razones diferentes. No todos tienen el mismo escenario. Y puede ser que para algunos de ustedes sí existe la posibilidad de un nuevo contacto y puede ser que para algunos de ustedes, pues, cada quien eligió un camino de vida diferente y aunque sigan pensando el uno en el otro, eligen quizás no querer imponerse en la vida de la otra persona sabiendo que hay tantas historias, hay tantos recuerdos de una relación que fue muy bonita, pero que ahora mismo quizás no está en su mejor momento, en su mejor punto, ¿ok? Eso es un poquito lo que veo. De nuevo, Capricornio, si esa parte de la lectura o algo de mi mensaje no conectó con lo que estás viviendo, con la persona con la que estás pensando, quiere decir que el mensaje no estaba destinado para ti, estaba destinado para otras personas de Capricornio, ¿ok? Déjalo pasar. Vamos a ver para las personas que están solteras o solteros y quieren saber qué les depara el amor en este mes de febrero. Capricornio, tenemos la energía del 8 de Bastos, tenemos la energía del 6 de Bastos, mucha energía de Fuego, Sagitario, Aries y Leo ya inmediatamente, destacando los guías, ok, tenemos Virgo. Estas dos cartas se cayeron, pero no sé si tomarlas porque no se cayeron, no se cayeron con la imagen hacia arriba, ¿no? Ok, varias cositas te quieren decir los guías, Capricornio. Ok, personas que estén solteras, solteras, solteras o solteros, no tienen a nadie en su radar, no están pensando en nadie, no se les viene nadie a la mente, no están saliendo con nadie, no conocen a nadie, etcétera, ¿no? Los guías me están diciendo que aunque tú no lo creas, Capricornio, hay una persona que tiene su mirada puesta en ti, hay una persona que le atraes mucho y esta persona, no siento que en estos momentos esta persona te esté expresando que tiene interés en ti, pero siento que quiere hacerlo porque me sale la energía del 8 de Bastos, es como si esta persona quisiera hablarte, quisiera preguntarte cómo estás, quisiera saber si estás con alguien, ese tipo de cosas. Hay mucha energía de que le atraes mucho, sobre todo con la energía de la emperatriz, pero no siento con la energía del ermitaño puede que no tengas contacto con esta persona o ahora mismo estés aislada o aislado de esta persona y siento que esta persona piensa mucho en ti, está muy pendiente de tu vida y quiere como hablarte, quiere como que pase algo entre ustedes dos. No me queda muy claro si es una persona de tu pasado Capricornio o es una persona nueva, los guías no me están mostrando con claridad si es una persona de tu pasado, si es una expareja, alguien con quien ya saliste o es una persona nueva que está por llegar. Lo único que me está mostrando los guías es que es una persona a la que le atraes mucho y es una persona que siente mucha admiración por ti y siento que con la energía de adversidad, no sé si es que has tenido una vida muy difícil Capricornio o has tenido muchos problemas últimamente o eres una persona que a pesar de los desafíos que la vida te ha puesto delante, tú has perseverado y salido adelante y siento que esta persona siente como mucha admiración por ti y eso es una de las cosas que le gusta de ti, que te ve como alguien diferente, te ve como alguien que no se rinde ante los obstáculos y es una de las cosas o cualidades que más le gusta de ti. Y con la energía del sacerdote yo siento que esta persona quizás quiere, quizás algo serio contigo, un compromiso o una relación contigo o le gustaría que pasara algo de esta naturaleza contigo. O sea, no siento que esta persona te vea como algo de pasatiempo o únicamente que la traigas por tu apariencia. Siento que es una persona que le gustas en todos los niveles y en todos los sentidos como persona y siente, como dije, mucha admiración por ti. Te digo un poco los... Bueno, ya te había mencionado muy destacados signos de fuego, así que puede ser que esta persona tenga signos de fuego en posiciones importantes de su carta astral, sol, luna, ascendente. También veo el signo de Tauro dos veces marcado también, destacando mucho Tauro con el sacerdote y la emperatriz y signo de pirgo. También en el fondo del mazo tenemos la energía del tres de pentáculos, así que puede ser que para algunos de ustedes represente que esta persona tiene hijos o es una persona que conociste en un lugar de trabajo laboralmente, conociste a esta persona. Para algunos de ustedes puede ser alguien que... No sé, siento la energía de alguien que te observa, pero te observa en persona con estas cartas. Entonces puede ser... Hay tantos escenarios. Capricornio, puede ser una persona que conozcas, que hayas conocido en tu trabajo, puede ser una persona que estudie contigo, puede ser una persona que conociste en el gimnasio, puede ser una persona que conociste a través de un grupo de amigos. O sea, los guías no me están dejando únicamente un escenario, me están mostrando como que hay terceras personas involucradas, así que puede ser que esta persona sea un contacto que tienes en común. Para algunos de ustedes puede ser una persona que tiene hijos, repito, signos zodiacales, Sagitario, Aries, Leo, mucho Tauro y Virgo también. ¿Ok? Para que estés pendiente porque siento que esta persona va a intentar hablarte. Es posible que te hable en este mes de febrero, pero si no, dale un poco de tiempo porque esta persona quiere buscarte y quiere hablar contigo. No necesariamente va a pasar en el mes de febrero, pero va a pasar y puede que pase en los próximos meses y viene con esto. ¿Ok? Capricornio viene con una oferta de invitarte a salir o de pasar tiempo juntos o hacer un plan juntos solos ustedes dos. ¿Ok? Así que si veo esa energía como el inicio de algo nuevo, si a ti te interesa también esta persona, desde luego. Si no te interesa, obviamente, pues al menos tienes esta opción aquí, aunque la tomes o no la tomes, tienes esta opción aquí. ¿Ok? Bueno, Capricornio, estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti. Si fue así, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video, ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye. Chau.